Bueno, vamos a empezar a ver el tema de la identidad. En la literatura, pero yo antes les quiero preguntar a ustedes, ¿qué sería para ustedes la identidad? ¿Por qué? No, mi tacomba, por favor. La identidad la podemos ver en distintas facetas. Tenemos una identidad personal, cosas que no identifican a nosotros. Hay una identidad nacional, por ejemplo, que no se identifica a todos nosotros como chilenos, pero también hay otros tipos de identidades más filosóficas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo les voy a poner acá la palabra. Y ustedes me van a ir nombrando cosas que se les ocurra que tengan que ver con el tema de la identidad. Cualquier cosa que se les ocurra. ¿Qué? ¿Usted le da a ti y se me ocurra fuerte mucho? ¿Carnet? ¿Carnet? Sí, ya. Uh-huh. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? Un pacotón. Ya. Le voy a poner aquí mismo, porque casi no mismo. Ya. No, no. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa se le ocurra con la identidad? Lo que sí. Lo tocó. Lo tocó. Ya lo hicieron, ya. Por ejemplo, si yo les pregunto ahora, ¿qué los identifica a ustedes para ser ustedes? ¿El nombre? ¿El nombre? La comida. Muy bien. El nombre. Acá escuchaba comida. ¿El apellido? Yo voy a poner acá apellido. ¿Tienes la función eso que me piden el carnet? ¿Qué otra cosa es más? ¿El carnet de vacunación? No. ¿La nacionalidad? Nacionalidad. Muy bien. Lo voy a poner para acá. ¿El papel? ¿El papel de nacimiento? ¿El certificado de nacimiento? Esa misma. Ah, no, no te lo piden. A mí sí me lo piden. ¿Para qué falta? Eso. Sí, pero lo que intenté. ¿Para algunos tránsitos piden el certificado de nacimiento? Y algunas personas dicen, ¿para qué? Si yo te juro que no, sí. Pero bueno. Chiste fomento. Antecedentes. Antecedentes penales. Bueno, lo vamos a poner acá. Antecedentes. ¿Qué más se ve? ¿Qué más se ve? ¿Qué más se ve? ¿Qué más se ve? Un cuabo. Un cuabo no le desplica. ¿Pasatiempo podría ser? No podría ser. ¿Ya? ¿Qué se ve? ¿El país? No se ve a ningún. No se ve en nombre. Ya. Ahí tenemos varias cuestiones. ¿Quieres hacer más? Por ahora ¿Qué cosa? Sí, sí, poniendo así Bueno, ya me han nombrado varias cosas Si se fijan yo ordené un poquito esto Entonces por allá podemos encontrar todo lo que nosotros conocemos como legal Que es lo que legalmente nos identifica a nosotros, ¿cierto? Ya un poquito nada más, algo más ligado a lo que es nuestra personalidad Bueno, la nacionalidad tiene que ver con la pertenencia Más que la personalidad Y el nombre yo lo puse ahí centrado Porque es el tema de la vikia Pues ya nos vamos a fijar en el tema del nombre Que es lo que principalmente nos identifica a nosotros como personas ¿Ya? Por ejemplo ¿Qué hace que tú seas como tú? ¿Tú? Yo, yo misma Pero hay algo que te hace, que hace que todas las personas sean únicas ¿De personalidad? ¿De personalidad? Sí O sea, todo lo que me nombren ahora hace que una persona sea única Pero para diferenciarla de otra persona Tenemos El nombre Ya el apellido es un acompañamiento al nombre Pero el tema del nombre ¿Qué es lo que más importante? ¿El nombre o el segundo? El primero Bueno, pues el primero Primero Con el que todo el mundo te va a conocer con ese nombre Con el que te va a identificar Con el que te va a identificar Como el que todavía no sabe levantar la mano para pedir la palabra Es un chiste Como el que habla cada rato Pero yo no puedo identificarte como aquel O la niña que se sienta al frente mío O el que está usando el lápiz rojo Así no funciona Por eso existe el nombre Porque el nombre ya lo hace a uno totalmente único y diferente del otro Único y diferente Sí Bueno Entonces yo les pregunto ahora Por casualidad Por esas casualidades de la vida ¿Ustedes saben por qué se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Sí? ¿Nos puede contar? ¿Por el significado? Sí O sea, ¿por qué tu mamá o tu papá te puso así? Bueno, por el momento todavía Porque al principio Yo realmente a mí A mi mamá Mi mamá era bien inmadura Entonces Entonces A mí me iban a poner a Kira por el director de Dragon Ball Y después Estaba como En una confesión familiar Y mi hija dice Antonia Y mi mamá dice Que no, que horrible Y después Con mi abroba en el muestro Y mi mamá dice ¿Y si te ponemos a Antonia? Y mi mamá dice ¿Son personas de estar? Y me dice Ya bueno Pero ahora que no es Antonia Y me pusieron a Antonia Qué buena historia Ya, a ver usted Mi mamá me gusta también Porque su cuerpo no abre el camino Muy bien Ya, usted Ahora sí No, en la raza ¿Ah, yo? Sí, usted ¿Qué le gusta mucho hablar? Yo solo le sé que Mi mamá me gusta así Que le gustó todo bien ¿Cómo no lo escuché? Yo solo sé que Bueno, acá la mayoría Sabe de dónde viene su nombre O al menos tiene una teoría De dónde podría venir su nombre Pero Quiero que sepan que Ese nombre que eligieron para usted Los hace especialmente únicos Bueno, a todas las personas Que estamos Que tenemos nombre Pero yo les quiero contar Un pequeño cuento Este cuento se llama El pueblo sin nombre No, 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 no El pueblo sin nombre Pero sí está lleno de chismes De Cabuines Podríamos decir Y bueno, aquí va En el pueblo sin nombre Como era un pueblo sin nombre Las personas que vivían En este pueblo Tampoco tenían nombre Y ustedes me preguntarán ¿Y cómo se referían A la otra persona? Bueno La otra persona era Por ejemplo No, la bajita de ahí No, el caballero Que vivía al frente Del semáforo No, la señora Que vivía al frente De la carnicería Pero Este pueblo Empezó a crecer Y ya no había Un semáforo Una carnicería O una panadería Este pueblo Empezó a crecer Y ahora tenían No sé Cuatro semáforos Tres carnicerías Cuatro panaderías Entonces se empezó A complicar un poquito La cosa, ¿cierto? Porque decían No, la señora De la panadería Pero hay como Cuatro panaderías No, el caballero Que vivía al frente De la carnicería Ya ¿Cuál de toda la carnicería? No, la señora Del semáforo Déjenlo ahí Ahí lo recuerdo Hasta que un día Una señora Conversando con otra Le dijo No, pues si hay un chiquillo Que está enamorado De la niña Que vive al frente Del semáforo ¿Cuál? El chiquillo Que hace pan De la panadería Está enamorado De la chiquilla Del frente del semáforo Ya, pero ¿cuál? Ay, te estoy diciendo Que el chiquillo De la panadería Está enamorado De la niñita Del semáforo Y este caballero Podríamos decir Empezó a crecer Y todas las niñitas Que vivían cerca Del semáforo Empezaron a sentirse Identificadas Decían Ah, lo mejor Le gusta el chiquillo En la panadería Y empezaron a pasearse Por todas las panaderías De este pueblo Sin nombre Y al mismo tiempo Los que trabajaban En las panaderías Empezaban a preguntarse ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿O no? Y los más tímidos No decían nada Pero los que Tenían un poquito Más de personalidad Decían Ah, lo mejor Soy yo O, ojalá sea yo Y empezaron Las peleas Porque Empezaron a decir No, si soy yo Ese tal enamorado Las señoritas Empezaron No, si soy yo La total enamorada Y nadie sabía Quién era quién Entonces Fueron Con el juez Del pueblo El único juez Y él solucionó El problema Dijo No puede ser Que ya sigamos Con esta cuestión Sin nombre Entonces Ordenó A todas las personas De ponerle una fila Y le fue poniendo nombre Según las características Físicas De la persona Eso sí Porque no No tenían Como mucha imaginación Con el nombre Entonces le ponían A una chiquilla Más de birroja Más bajita Ya Bajita de birroja Semáforo Así va el cuento Yo no me inventé La otra que tenía El pelo negro Pelo negro Semáforo Todas las chicas Se llamaban O sea Tenían apellido Semáforo Y a los niños Les pasó lo mismo Orejón Decía así como Orejón Panadero Ese es uno El que era Los nombres En base a las características Físicas de las personas Ya Ojo verde Panadero Así que todos Los niños Hombres Fueron De apellido Panadero O sea Todo el camino Sí Se supone Bueno El tema es que al final Todos los Habitantes de este pueblo Tuvieron un nombre Y un apellido Y pudieron Identificarse ¿Les gustaría saber Qué pasó Por la pareja? Nunca se encuentran No, mentira Se identificaron Porque al final Descubrieron Que había Una sola Paquita Semáforo Y un solo Dormilón Panadero Fin de la historia ¿Tienes Tienes No Le hice un resumen Porque tenía El cuento Era como de cinco páginas Y no íbamos a demorar Como una hora Y leerlo ¿De cuántas páginas? Como de cinco ¿Tampoco? Sí ¿Sea un cuento? Sí Bueno El tema es Que el nombre Es lo principal Para identificar A cada persona ¿Sí? Ya el resto Por ejemplo Los pasatempos Que me gustan Hacer a mí O aquí O a cualquier otra persona Ya es Algo secundario También es parte De la identidad Pero ya Pasa a ser Algo más secundario Lo principal Lo que nos identifica Como personas Va a ser El nombre Ahora Ahora ustedes Me van a preguntar ¿Pero profesor No nos escucha este tema? Bueno Les cuento Que desde el siglo XVIII Que los Escritores Empezaron a preguntarse Sobre el tema De la identidad Pero Con una pregunta Muy particular Adelina en cuartos Voy a hacer esfolio No Empezar con esta pregunta Principalmente Desde hace más de 300 años Que los escritores Los filósofos O cualquier persona Se está preguntando ¿Quién es? Y en el fondo Si hacemos el ejercicio Ahora ¿Qué soy yo? Yo soy una profesora No, si sé que yo soy Una profesora Pero Aparte de profesora Yo Soy otras cosas ¿Mamá? No No le ponga tanto Aparte de profesora Yo soy Primero que nada Una persona Una persona Que se llama Rocío Que decidí estudiar Pedagogía Y así Pero ya Eso es secundario Entonces Pregúntense ahora Ustedes ¿Quién soy? Yo soy Camilo Muy bien Ustedes Camilo Se fijan que lo principal Que utilizo Es el nombre ¿Y qué más Podríamos decir? Soy una persona De no sé cuántas edades Me gusta hacer esto No me gusta hacer esto No me gusta venir A la escuela Me gusta Interrumpir a la profe También No No se preocupa Bueno Y aquí vienen Estos otros Estos otros puntos Por ejemplo Yo hasta ahora No me he referido A este punto Silencio Por favor Acá ninguno Me dijo Yo soy De tal país O yo me identifico De Chile Yo me identifico No sé De Argentina De otro país Yo soy Yo soy De tal país Ya Y acá Ustedes me pusieron Algo Unos datos Súper importantes Los carneses Los carneses El road El road También Pero ya El road Sería como Usted ya no es camino Usted es número Tanto 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 Bueno Ustedes me nombraron Acá El carnet El pasaporte Los antecedentes Y certificado De nacimiento Esto ya Va más allá De lo filosófico De preguntarse ¿Quién soy yo? Esto ya es Mira Tú te llamas Tal Naciste en tal parte Es El papel La evidencia De quién Tú eres Pero Es una forma De identificarse Porque ahora Nosotros estamos Viendo Esta parte Se imagina Le preguntan A una persona Así Un filósofo Le preguntan Así como ¿Quién eres tú? Y le dijera Mira Yo soy Juanito Torres Quintana 18 millones 926 Y le empezaron A decir Ese tipo de datos Igual es como raro ¿Cierto? Presentarse De esa manera Pero Esto También es parte De su bien La parte legal Podríamos decir Pero también Es parte De su identidad Anote No, no, no No, no Está bien Ya No 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 No